Ya estamos de regreso después de esta entrevista musical. Pues, ¿qué les parece si seguimos con el mundo de la música? Con Meño Churrasco. ¿Qué onda, Meño? Pues, nos fuimos aquí en la... Nos fuimos y nos venimos. Y bueno, cada quien... Bueno, fuimos para allá a la Avenida de Revolución, aquí en el centro. Hubo un festival de jazz, jazz y blues, que se hace año con año, aquí en la ciudad de Tijuana. Bandas muy buenas que vinieron aquí a la ciudad, una banda cubana, bastante buena también. Muy interesante, hicimos un reportaje. Vamos a mirarlo, ahorita regresamos, a ver qué onda. ¡Hecho! Domingo 24 de mayo en la Avenida Revolución, centro de Tijuana. Con bailes, sonrisas, autos antiguos, perros bluseros, gastronomía y pasando una buena tarde en el Tijuana Jazz and Blues Festival. Que año con año nos trae buena música a la ciudad. Mis queridísimos pichones, pues estamos aquí presenciando el Tijuana Jazz and Blues Festival, aquí en la Avenida Revolución. La gente, pues está feliz en estos eventos que hacen aquí en la ciudad de Tijuana, de jazz y blues y todo este rollo. Vamos a seguir aquí, pues, escuchando esta bella música que nos da, pues, a estas bellas personas que están tocando esa bella canción. Y ahí está. Sí, eso es por eso que nunca ves un hombre de blues en una fruta. ¿Cómo ves este evento aquí en la ciudad de Tijuana, no? Está bien chingón, la neta. ¿Te puedes decir groserías, perdón? Ya le dijiste. Ah, bueno, está curada el evento, la neta. Está curada. Qué bueno que está este evento cada año. Cada año se está dando aquí en la ciudad de Tijuana, trayendo buenos músicos, buenas canciones, esas canciones que hicieron historia, no, también. Sí, la verdad, sí, este, está variado, es jazz, blues, y luego aparte estos covers son muy buenos. ¿Cómo ves el evento? Muy bien, digo, esperemos que sigan cada año. Me gustaría que fuera, aunque sea una vez al año, ¿verdad? Pero todo, todo está bien, gracias. Una vez al año no hace daño, ¿verdad? Mis querísimos pichones, pues, aquí estamos entre la gastronomía. La gente está, pues, comiendo acá de este lado. Está presenciando lo que viene siendo el festival de jazz en blues. Pues, tenemos aquí a gente que está, pues, comiendo, ¿no? Vamos a preguntarles a ver qué onda. Amigo, ¿cómo estás? Bien, bien, Akira. ¿Estás disfrutando el concierto ahorita? Oh, claro que sí, ¿cómo no? Comiendo a gusto. Acabamos de comer muy rico la paella, por cierto. No, carnal, sigue disfrutándolo, ¿no? Andale. Mis querísimos pichones, pues, seguimos aquí en el Tijuana Jazz en Blues Festival, en la Avenida Revolución, acá en el centro. Los hermanos Arango están tocando, vienen desde Cuba, para que escuchemos sus bellos cantos, sus bellas melodías, y seguimos aquí escuchando, disfrutando de este festival de jazz en blues. Mis querísimos pichones, pues, la gente está aquí feliz, contenta. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, viejo. Muy bien. ¿Cómo ves aquí el ambiente? No, muy buen ambiente, muy, muy bueno. Te diría que estabas baile y baile aquí. Ya me vieron, ¿no? Que te vean otra vez. No, pues, sí, muy bien, todo muy bien. ¿Sí, todo muy bien? Sí. Excelente. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, excelente. Pasando un tiempo muy agradable aquí escuchando el jazz en blues. ¿Cómo se te ha hecho todo este ambiente? Excelente, muy bien organizado todo. Los alimentos, el vino, todo lo que están dando, excelente. Muy buenas promociones. Hay que seguirla pasando bien, ¿no? Claro que sí. Los invitamos para la siguiente también que se vengan. Eso. Seguimos aquí, escuchando más música, y la gente sigue comiendo. Mis queridísimos pichones, pues ya estamos aquí en lo que viene siendo el Tijuana Jazz en Blues Festival y pues ya estamos despidiendo este reportaje de estas grandes bandas que están aquí en la ciudad de Tijuana que año con año vienen a tocar con nosotros aquí en la ciudad de Tijuana, en la Avenida Revolución. Y pues los dejamos con más música, con más cotorreo aquí. Yo soy Meño Carrasco y en la cámara tenemos a... Yacenia Bedaven. Es todo, ahí está. Nos pedimos. Bye. Nos vemos en la próxima con más eventos aquí en la ciudad de Tijuana. Vienen muchas sorpresas más. No, Meño, no te despidas todavía. Todavía no. No, cuéntanos del amigo que te encontraste. Del amigo que me encontré. Pues me encontré bastantes amiguitos por ahí, bastantes locochones. Pero un gran saludo también para esa persona. No me acuerdo el nombre que... ¿Cómo me...? Su nombre, ¿verdad? Pero es que estaba por ahí entre la bola y... Y es una persona que mira el programa, ¿no? Y identificó rápidamente. Así que un gran saludo para ti si estás viendo el programa. Hipólito se llama. No me acuerdo. Hay que ponerle Hipólito. Identificó, así que pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que está dando frutos esto. Oye, el vato todo el fin de semana esperando mi saludo. Mi saludo, mi saludo. Ya va a salir, mi saludo. Ya va a salir. Y se le olvidó. Y se le olvidó. O se le olvidó al Meño. Se le olvidó. Un gran saludo también para ti. Y un saludo a todos los que nos ven, a todos los que nos han dado like. Porque precisamente ya ven que tenemos boletos. ¿Para quién? ¿Para quién? Para Enrique Iglesias. Que se va a presentar. ¿Cuándo? Ya próximamente aquí este fin de semana, ¿no? Ya merengues. Ya. El sábado. Pero ¿sabes lo que no me gusta? ¿Qué? Que se va a presentar en un lugar que queda cerca de donde yo vivo. Y hay mucho tráfico. Exactamente. Entonces, lo único que no me va a gustar es que uno que no va a ir a su casa tirando la hueva o que va a salir o que va a estar en otra parte, el tráfico va a estar de hueva. Pero lo vas a escuchar desde tu casa. No, porque no me voy a quedar tan cerca. Ni así. ¿Ni así? Ni así. Ni así me quedo de cerca. Oigan, hablando de... Vamos a poner las fotos de las personas que ya entraron en esta dinámica. Recuerden que todavía están a tiempo, ¿eh? Todavía queda esta semana. Es subir una fotografía con el hashtag LHE me lleva a Enrique Iglesias. ¿Y dónde lo tienen que escribir? En donde quieran, de la manera más auténtica, creativa, dinámica posible. Entre mejor... No. Entre más creativa, mejor. Más mejor. Más mejor. Más mejor, ¿ok? Por ejemplo, ahí está el primer participante que fue David del Toro, que lleva hasta ahorita 18 likes. Luego sigue la segunda participante. Es Lizzy Pacheco. Que lleva... Que lleva... 280 likes. 280 likes. Mejor no hay que decirlo, porque luego la gente se va muy tarde. No, no, pues para que le eche ganas. Bueno, la tercera participante es Regina Cosio, con 82 likes. Todavía se puede. Oye, la cuarta es Tan... 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 Ay. Tan Airi. Tan Airi Palacios. Tiene 1066 likes. Ayala, la Tan Airi. Esa es buena, ¿eh? Esa. Esa me encantó. El quinto participante que es Diana Janet Pino, que tiene 1,288 likes. Ahí está con sus... Con sus pichoncillos. ¿Verdad? Ahí hacen unas cartulinas y todo. Que... Pues está muy buena. Está creativa. Está creativa. Le metieron ahí. Está muy buena. Y miren, está también nuestra siguiente participante, pues también puso a su baby. Ahí no habla el baby, pero ahí le puso muchos cartelones, que es... Hay que recordar que es como los carteles también. Se puede salir de la manera más creativa. Ella es Marisa Aspeitia, con 303 me gusta. Mírala. ¿Quién sigue? No. Sigue... Es dos chicas, pero la participante es Yaisa Zamorano, que lleva 219 likes. Mira, y la octava participante, Laura Alicia Ordaz Ramos, que tiene 104 likes. Ahí va, ahí va. Ahí va. Les queda una semana. Ahí está, a ver. Vamos con la siguiente, que es la novena, y es Sofía Núñez. Y ella puso su bien coquetón, así, bien rosita, con... Se esforzó. Le esforzó, ¿eh? Lleva 915 me gusta. Uy, ya merito. Le va ahí a las horas, ¿eh? Esa que sigue está... Está como de meme, ¿eh? Está de meme, sí. Está haciendo ahí todas las caritas. Ella es Ale Sauceda, y lleva 28 likes. Creo que es la última, ahí viene la última. Seguiendo aquí la pierna de pollo. La onceava participante es Carmen García, tiene 231 likes. Todavía tienen oportunidad, suban su foto. La tienen que mandar un mensajito, ¿eh? No la mandan, nosotros la publicamos en ese álbum de participantes. Para el concierto de Enrique Iglesias, y pueden tener la oportunidad de irse gratis. La neta que suaves ir a un concierto, a lo mejor que te guste el artista, pero gratis, ¿no? Gratis. O sea, a lo mejor a veces estás como que, ¡y va a venir! Fulana banda, pero no tengo feria. Pues, subir una foto, ver la dinámica y a gusto. Y creativos, ¿no? Y que sean creativos al momento de subir la fotografía. Si les gusta mucho el artista, pues ahí tomes una foto, pues que valga la pena, ¿no? Si tanto les gusta ese artista y quieren entrar totalmente gratis, pues ahí está esta oportunidad que se le da a esos fans, ¿no? Que estén cerca de su artista favorito. Claro que sí. Y por si les gusta tanto Enrique Iglesias, pues los vamos a dejar con un videíto de este artista para que se vayan pensando y vayan aprendiendo de las canciones nuevas que trae este artista. Pero pues antes vamos a despedir, ¿no? Pero antes, ¿qué video va a ser? Vamos a ver, Avia, ahorita. Al final, mientras tanto, nos despedimos, amigos. Esto fue todo. Recuerden que nos pueden encontrar programas pasados en YouTube. Es enseñando piano calcetín. Y en Facebook nos encuentran igual como La Hora Extra. Y ahí también para que sigan participando y subiendo sus fotos. A ver, Quique, faltas dos. ¡Traigan un rastrillo! Una podadora para el Quique. La Hombría. Ahí está. Las patrullas. Lunes de piernitas. Mira, Quique, cabrón. Es la cámara, es la cámara. No te emociones. Caballero del Zodiaco, mira. Mírate, mira. Ahí es un humor ese, güey. De noche y de día. Día, día, día. Hoy, me dijeron que en la noche tú eres la reina. Que tú mueves la cintura con indecencia. Al llegar la noche hay un efecto y se detiene el tiempo. Tú, no estás dispuesta a bailar sola. Sientes el ritmo y te descontrolas. Eres la envidia, meneándote toda. Por eso, dance, 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 dance. Hay calor en la ciudad. Hay calor en la bahía. Vengan a un fumo de fiesta. De noche y de día. Fusión internacional. Baila que trae alegría. Venga que siga la fiesta. De noche y de día. Baila, dance, dance, dance. Baila de noche y de día. Baila, dance, dance, dance. Baila de noche y de día.